Se escribe algo que de seguro pasa a la inmortalidad. Eso ha sucedido en Cuba cuando Ernesto Lecuola y Gustavo Sánchez Galarrago produjeron la canción titulada Funeral. Esa bella composición ha formado parte del repertorio de los más grandes cantantes del mundo y estuvo magistralmente filmada en una película franciscana que yo tuve la fortuna de hacer en Hollywood, la cruz de la espada, ¿recuerda? Siempre tuvo esa canción una sólida admiración de parte de todos los públicos. Recuerdo que habiéndola cantado en Berlín, en un concierto, tuve que repetirla e incluirla después en mis giras por toda Europa, Estados Unidos y los demás países de América. Funeral describe admirablemente el desengaño de un corazón que ha perdido para siempre la mejor emoción que tenía. Se dice mucho que esto es el principio de la vocación religiosa. Tal vez sea así para algunos, pero ciertamente un corazón triste y enrutado nunca es sábado para que en él se afirme lo que es la verdadera vocación religiosa, que es un amor encendido y firme rectamente enfocado en el eterno amor de Cristo hacia nosotros. Amor que nunca falla ni defrauda y que tiene el corazón del hombre en constante alegría y gozo de paz. Pero volviendo a esta bella canción que voy a presentar, debo decir que me complazco en interpretar este acierto musical y artístico que es de lo mejor que se ha escrito en verdadera música cubana de alta dignidad, porque hay otra que no le hace ninguna honra a la patria y difama el verdadero sentido artístico de este gran pueblo tan amado por mí. Tengo la seguridad de que pronto volveremos a las bellas melodías, a los ritmos nativos, sanos, sensatos y decentes, al verdadero arte cubano del cual allí va para nuestra y muy alta la primera canción de esta noche, Funderá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!